Él fue quebrantado, yo sanado Él se hizo pecado, yo limpio soy En su cruz llevo todas mis cargas Sus clavos me dieron libertad Su vida yo, mi vida salgó ¿Cómo podría ser que Cristo murió El Hijo de Dios para salvarme a mí? Que amor divino su vida dio por mí Por sus heridas soy curado Su sangre vertida mi alma limpió Por sus espinas pureza Si su tristeza gozo me dio Su vida dio, mi vida salgó ¿Cómo podría ser que Cristo murió El Hijo de Dios para salvarme a mí? Que amor divino su vida dio por mí? Fue rechazado y odiado Fue humillado y golpeado Soy amado y aceptado Soy amado y aceptado Y por Él justificado soy Que amor divino su vida dio por mí 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 Mi vida salvó ¿Cómo podría ser que Cristo murió El Hijo de Dios para salvarme a mí? El Hijo de Dios para salvarme a mí? Amén